Bueno, ahora sí, bienvenidos al séptimo episodio de Bajo Rancho. Mi nombre es Matías García Cuerva, dije apellido, creo que por primera vez. Puede ser, ¿verdad? Y enfrente mío, esa voz seductora que escucharon es del goloso, es del sabio peluca Lewis. ¿Cómo andás, Matzo? ¿Todo bien? Muy bien, ¿vos peluca? Bien, lindo, contento y con muchas ganas de grabar el capítulo de hoy porque esta segunda temporada se viene con muchas magias. Sí, no, pero se viene con algo impresionante. Perfecto, estamos hablando entonces de que vuelve John Frusciante a los Red Hot. ¿Y los Red Hot? ¿Cuándo arrancaron, peluca? Bueno, vamos a situarnos, nos metemos en la máquina del tiempo, ¿te parece? Dale, dale. Y vamos a los 80 en Estados Unidos. Perfecto, linda década. Sí, es una linda década. También es una década en la que pasan muchas cosas históricas a nivel mundial. A ver. Bueno, primero que nada es la última década de la Guerra Fría, que eso no es un dato menor porque eso impactaba a todo el mundo. Y Estados Unidos, justamente, era uno de los polos de esta guerra. No solo eso, sino que la etapa donde más se temía por una guerra nuclear. Claro, eso era terrible, gravísimo. En ese momento el presidente de Estados Unidos era Ronald Reagan, que era neoliberal, así... Duro, estricto. Podría decirse. Sí, sí. Así, libre cambio, esas medidas económicas. Pero bueno, también estaba metido en este problema. Época también, década en la cual, no es que nace, pero se propaga el HIV. Claro, empieza así, a aparecer, sí, el HIV, que después se termina considerando en esos años como una epidemia en el mundo. Y se lleva muchas vidas. No, me digas. Bueno, musicalmente también, explosión de Prince y un montón de artistas. Michael Jackson. Michael Jackson. Toda una cosa, una industria también muy pop, nueva, naciendo. Pero entre todo ese, todo lo que acabamos de contar, nacen... Te puedo agregar otro hecho más, que por ahí lo tienen más en la cabeza, porque hace poco salió una serie de eso, Chernobyl, que habla del reactor nuclear. Bueno, fue en estos años, fue en la década del 80 que explotó el reactor ahí en Ucrania. Bueno, y esto que hablamos del miedo a la guerra nuclear, ya teníamos a primera mano las consecuencias de algo nuclear. Sí, es verdad. Y en los 80, más específicamente en el 83, cuatro amigos se juntan y crean los Red Hot. Red Hot, pero hay una pequeña historia antes, ¿o no? Sí, porque los Red Hot Chili Peppers, como los conocemos hoy en día, en su principio no se llamaban así. Y son oriundos de Estados Unidos, de Los Ángeles, para ser puntuales. Y si queremos ser más específicos todavía, de un lugar que es la Fairfax High School. Ah, de la escuela de Fairfax. Sí, ahí podemos hablar de Anthony Kiedis, que formaba su primera banda en la high school, con un compañero de él que era chileno, que no forma parte de la estructura oficial de los Red Hot, pero que es Alain Joanz. Mirá. Forma la banda Antim. Antim. Y sería como el primer ahí... Proyecto musical de Kiedis. Kiedis es el vocalista, por ahí el líder que hoy más se conoce de la banda, ¿no? Sí, sí, sin duda. Bueno, después de esto, pasa un tiempo y le ofrece un amigo de él. Mirá, necesito que me telonés. Sabía que a Anthony le gustaba la música que tocaba, necesito que me telonés porque vamos a tocar con la banda. Y nada, necesitamos que alguien nos haga de teloneros antes de tocar nosotros. ¿Y qué pasa? Y entonces Anthony Agarra se junta con tres amigos también de Halifax, que uno era Flea, conocido mundialmente como Flea, su nombre es Michael Peter Valsari. Un nombre complicado, ¿no? Flea más simple. Exacto, con Flea más simple. Con el guitarrista Hillel Slovak y con el batero Jack Iron. Sí, y así tocan como teloneros de la banda Neighbor Voices. Mirá. Bajo el nombre de Tony Flow and the Miraculously Majestic Masters of Mayhem. Un nombre muy difícil. Larguísimo, que a ver, una traducción sería el Tony con Flow y la milagrosa, majestuosa banda de maestros del caos. Sí, muy complicado el nombre. Muy lindo, pero muy complicado. Muy lindo, pero complicado. ¿Y sabés qué les pasa? Tocan en vivo y la rompen toda y a la gente le encantó. Entonces le dicen a Anthony, che, mirá, nos gustaría que toquen de vuelta la semana que viene. Ah, o sea, lo que iba a ser un solo gig, un solo show, terminó siendo algo más frecuente. Claro, sí. Y esta segunda vez se presentarían bajo otro nombre, porque este nombre que habían elegido para la primera fecha era muy complicado. De Tony Flow and the Miraculously Majestic Masters of Mayhem. Complicadísimo. Y deciden presentarse como los Red Hot Chili Peppers. Ahí está. Como los conocemos hoy en día. Como los conocemos. Como los calientemente rojos chiles picantes. Así es. Ahí tenés la traducción para que la persona no sepa inglés. Eso. Ahí los Red Hot empiezan a hacer su carrera. Empiezan a tocar en distintos lugares y a empezar a hacerse su espacio, ¿no? De a poco. Es en el 83, recién 83, 84, que ¿qué pasa? Hillel Slovak y Jack Irons. Como que los dos tenían otra banda a la vez que esta y como que veían a los Red Hot como un proyecto secundario. Y dejan la banda por unos años. Y ahí se suma el baterista Cliff Martínez y el violero Jack Sherman. Ya empezaron los cambios en los Red Hot, que es algo frecuente en la historia. Sí, y eso sería cerca del lanzamiento de su primer disco. Pero para llegar a eso de estar ahí a punto de grabar, ellos se iban a tocar en muchos lugares, como en Cabarets también. Y se iban a presentar muchas veces desnudos, pero con una media ahí que les cubría la zona... La famosa foto que están ellos, como si fuese Abbey Road en bola con una media tapándoles el miembro. Eso dicen que hacían mucho en los inicios, cuando tocaban, y bueno, tocaban muchos Cabarets. Unos locastros. Sí. Y se mandaban en bola. Se mandaban en bolas. Y ahora sí, iban a llegar el momento de, bueno, se va a grabar el primer disco. Cierran con la discográfica EMI. EMI Records. EMI Records, sí. Bueno, el disco homónimo como su nombre, los Red Hot Chili Peppers, así era el disco. Y de ahí es el tema que escuchamos hace un rato. Mommy Where's Daddy, impresionante. Y ese estilo que tenían ellos, que era mucho más funk, con obviamente una dosis de rock fuerte, lo cual los convirtió, con otras bandas más, en parte de los pioneros de este funk-punk. Sí, era muy especial la mezcla de música que hacían. Ese funk-punk que no tenía muchos antecedentes de alguien o alguna agrupación que haga ese tipo de música, pero que estaba bueno lo que hacían. Ojo, y así también en sus discos tenían temas que eran más funk, y por ahí algunos que eran más metal, más punk, más paleros. Tenían de todo, pero bueno, predominaba claramente en el primer disco una onda mucho más funky, que a mí personalmente me encanta. Ese primer disco sabías que en verdad Anthony Kiedis le quería poner de nombre True Men Don't Kill Coyotes. Como el tema que inaugura el disco. Exacto, pero ahí la discográfica le dijo no, que no iba por ese lado, bueno, eran cuestiones comerciales todo, y terminaron siendo como su propio nombre, sí, le bajaron la persiana. Bueno, ¿y sabés qué pasa? Había cierta pica entre Kiedis y el guitarrista Jack Sherman, no se llevaban muy bien, y tal es así que en la gira ya del primer disco, abandona la banda, el guitarrista no la abandona en realidad, lo echan, y vuelve, ahora ya habiendo dejado la otra banda, Gilel Slovak, miembro fundador, vuelve a la banda. Vuelve porque What is This, que es el nombre de esa banda a la que se habían dedicado, nada, ya se habían cansado de eso, y vuelve con la banda. Este primer disco que habían sacado, que lo sacaron con Sherman todavía, vende 500.000 unidades y no tiene mucho reconocimiento, ni siquiera estuvo en los charts. A ver, qué sé yo, si uno piensa, bueno, 500.000 unidades es un numerazo, pero en verdad para el público que representaba y todo, no fue un número que los hizo pegarla y no les fue muy bien. Sí, fue un humilde primer disco, o sea, no fue una explosión de una los Red Hot. La pegaron, bien, formaron su nicho, medio funquero, panquero, y arrancaron, y en el 85, bien, gracias Peruca, en el 85, ya con Slovak de vuelta, deciden cambiar de productor. Eso, deciden producir su nuevo disco, su segundo disco, con otro productor que era George Clinton. Ni más ni menos que la leyenda del funk, George Clinton, líder de Parliament Funkadelic. O sea, algo que hablamos cuando hablamos del funk, una eminencia del funk, estaba produciendo el segundo disco de los Red Hot Chili Peppers, y te voy a contar una anécdota, que es que ellos se van a vivir un año, o sea, un año, primero un par de meses con George Clinton en su casa, y después, bueno, alquileran una casa cerca y se van ahí. Pero vivieron varios meses con George Clinton, y acá lo que pasó fueron varias cosas. La primera es que se pusieron más funqueros que nunca, funk del crudo, con mucho punk, una cosa divina. Y bueno, la influencia de George Clinton iba a ser importantísima. Exactamente. Y, al parecer, giraba mucho la droga en la residencia Clinton. Ah, sí, bueno, y ya en la historia la droga fue un problema grande para la banda, vamos a llegar a esos momentos. Pero bueno, ya se veía cómo empezaban de a poco caer las adicciones. Acá arrancamos en uno, que es que en la casa de Clinton parece que giraba mucho la cocaína y la heroína, y enganchó a Kiedis y a Flea, que en realidad Flea es una persona que había tenido una infancia muy dura, el padre lo había abandonado, si no me equivoco, a los seis años, y el padre político, por así decirlo, y la madre, no era ningún ejemplo de nada, y bueno, ya Flea desde chiquito era un consumidor. Kiedis cae también, pero entre toda esa rejunte así de droga y magia y funk, nace el segundo disco que se llama Freaky Style, que es una bomba de funk-punk impresionante. No, es impresionante, suena, pero es mágico, y el problema es que tampoco la pegó tanto como su primer disco. Esta vez lograron vender más copias, fueron 650.000, pero tampoco, no alcanzaron ningún chart, no salían todavía de las fronteras de Estados Unidos. Claro, volvemos a otras, estábamos en los 80, Prince, Michael Jackson, más pop, más otras cosas, y ellos que estaban haciendo punk-funk, una cosa bastante nueva e increíble, todavía no lograban establecerse mundialmente. Claro, y en el 86, un año después de sacar este disco, se iba a dar que se abría de la banda Cliff Martínez, el batero, para que entre ya Kairons. Ahí está, volvió, por primera vez estaban de vuelta los cuatro miembros fundadores para producir un nuevo disco, para dar nuevos pasos. Pero hay algo que estaba empeorando también, y era el consumo de drogas. Exactamente, inclusive durante un mes, en ese año, lo despidieron de la banda Anthony Kiedis, al líder, al vocalista, por su adicción a las drogas, que después terminó volviendo, pero bueno, fue como un hito importante. Fue, sí, sí, sí. A ver, estaban inyectándose mucha heroína, muchas cosas malas, pero a la vez, seguían laburando como unos perros, y en el 87, sí, no me estoy equivocando, ellos lanzan el único disco que tiene los cuatro miembros originales de la banda, que se llama The Uplift Mofo Party Plan. Sí, y ese disco fue producido por Michael Bainhorn, que ¿sabés quién era? No, ¿quién era? Era un músico que había tocado varias veces con Herbie Janko, que es el actor de nuestra intro del programa. Jazz, fusión, con funk, con todo, o sea, claramente la banda estaba, en esos años, era algo más que venía con retazos de los 70 funqueros y el pack naciente. Sí, ya la empezaban a pegar más, ya los discos empezaban a pisar más fuerte, y este tercer disco iba a llegar a las 750.000 copias vendidas, pero lo importante es que iba a llegar al Billboard Hot 200, a los Top Charts. Entró, entró, al fin. En el puesto 148. Perfecto. Que era, bueno, importante para ellos, figurar ya en las listas. Importantísimo, importantísimo, pero se produce uno de los hechos que marcan el futuro de la banda. Esto fue en el 88. En el 88, sí. En el 88 muere de una sobredosis de heroína, Hillel Slovak, el guitarrista. Sí, él y Kiedis en ese momento estaban muy adictos, pero Slovak muere por la causa de la heroína, de una sobredosis, y bueno, es un momento muy duro para la banda. Inclusive Kiedis no se presenta a su funeral de Slovak, y se va de la ciudad, como no podía aceptar la realidad que estaba pasando. Muy fuerte era. A ver, recordemos que eran amigos de la secundaria, o sea, se conocían de muchísimos años, estaban cumpliendo sus sueños juntos, pero bueno, se pasó de droga. Sí, y ya Kairons, ante todo esto, se asusta, dice, yo no quiero seguir acá, las adicciones están matando a mis amigos, se está poniendo todo medio oscuro. Sí, vio que no era por ahí el camino. Exactamente, y se abrió, y así quedaron en la banda solo Flea, y Kiedis de vuelta. Y sin saber qué hacer. ¿Qué vamos a hacer, claro? Se planteaban, obviamente, si te muere un amigo, por culpa de todos los excesos que estás generando lo que haces, y te planteás qué hacer. Claro, ¿seguimos o no seguimos con esto? ¿Qué hacemos, peluca? Pero ellos decidieron seguir, por suerte. Flea y Kiedis dijeron, no, pará, vamos a ir para adelante, y vamos a seguir, en honor también a nuestro compañero caído, me imagino. Sí, también. Bueno, después le dedicarían temas, pero sí, deciden seguir, y entonces reclutan a dos integrantes nuevos para la banda. Uno era DH Peligro, como baterista. DH Peligro. DH Peligro. Y Dwayne McKnight, como guitarrista, pero por un tiempo corto. ¿Sabés quién era? Dwayne McKnight. ¿Quién era Dwayne? Era el guitarrista principal, eminencia del funk. Era el guitarrista de Parlamen Funkadéric. Uy, mirá. Bueno, de vuelta la influencia de esta pasión increíble. Otra vez. Pero bueno, al parecer este proyecto no ha funcionado muy bien, no cuajaron muy bien con Dwayne, y se va. Y este tipo, el señor Peligro, ¿a quién recomienda? Recomienda a alguien que fue el detonante del capítulo de hoy por su noticia, porque recomienda a John Frusciante para la banda. Un guitarrista ahí que era desconocido, y dice, mirá, yo lo conozco, la rompe toda, ¿por qué no se juntan ahí a improvisar un rato, a tocar? Se juntan en el garage de uno de los de la banda, de Flea, y dicen, bueno, a ver, vamos a probar. Y se mandaron. Y se mandaron. Y se mandaron, y John Frusciante se convirtió, con todas las idas y vueltas que contaremos, en parte del equipo titular de los Red Hot. Claro, sí. En la historia. Con un miembro más, que es el que va a llegar ahora. No solo eso, sino que yo escuchaba hoy un podcast en el cual participó Anthony Kiedis, y contaba que él nunca tuvo tanta facilidad de componer con alguien que como con John Frusciante. Sí, si bien discutían muchas veces y tenían sus cosas, porque los dos eran musicalmente importantísimos y muy influyentes, bueno, o sea... Se daba. Se daba la facilidad. Él contaba que tal vez se escribió una letra y se juntaba con John, y John empezaba a tocar un par de cositas y juntos lo lograban, ¿entendés? Le salía natural. Y él comenta más adelante, o sea, ya en los últimos años, cuando no estaba Frusciante, que justamente le costaba mucho más componer y era mucho más lento, y por eso sacaron álbumes con menos periodicidad. Claro, claro, bueno, porque no estaba John. Exacto. ¿Y qué pasa? En el 89, ya con John adentro de sus filas, ellos sacan el disco Mother's Milk. Sí, pero antes de sacar este disco se uniría alguien que sería otro de los integrantes titulares de la banda, se podría decir, que era el baterista. Will Ferrell. Chad Smith, Will Ferrell. Ah, perdón. Es muy parecido, todos lo dicen. El gran Chad Smith se une a la banda, que también otro miembro titular del equipo. Y bueno, esta cosa que contamos, para quien lo quiere googlear o ver, Chad Smith, el baterista, es idéntico al gran Will Ferrell. ¿Y quién era? ¿Eras vos, Gaby, que me habías contado algo de eso? Sí, toda la pica surge desde hace mucho tiempo, porque obviamente la gente nota que son bastante parecidos. Y se origina cuando Will Ferrell hace un AMA, un AMA en Reddit, o no me acuerdo qué página, en la que la gente le dice jodiendo que se siente tener a un gemelo, prácticamente siendo mucho más exitoso y mucho mejor artísticamente. Y mira a la cámara y dice, no, no es mi gemelo, yo soy Chad Smith. Y arrancada. Y ahí se genera la pica entre ellos dos, obviamente con amistad, ¿no? Claro, sí, aceptando el parecido y jugando con eso. Es increíble, el parecido es muy bueno. Bueno, la cuestión es que se suma Will al equipo y sacan, en el 89, Leche de Madre. Exacto, sí. Ese es otro disco importante y fue uno de los que les hace dar el salto a ellos. Ahí arrancada. Y empezar a tomar más importancia y a saltar las fronteras también. Es el primer disco que salta a las fronteras y empieza a aparecer en los charts de otros países, en Europa, mucho. Mirá. Sí, sí, importante. Es que con la llegada de John y su estilo y su fácil composición junto a Kiedis, crean un disco que seguía manteniendo a rolete el funk que tenía, pero también tenía un toque más popero, pero bueno, no popero malo. Porque está el popero bueno y el popero malo. Sí, es verdad igual, sí. Y hay un tema de ese disco que se llama Knock Me Down, que es en honor a Slovak, el fallecido, integrante de la banda, que inclusive fue la primera canción de la banda en llegar al top 10 de rock. Allá en un chart, tener un puesto importante. Y las canciones que se escriben con sentimiento ganan. Sí, llegan lejos. Y este disco logró 3 millones de copias alrededor del mundo. Cambiamos, pasamos de 750 mil, si no me equivoco me he dicho, a 3 millones. Rompieron la barrera del palo. A 3 millones llegaron. No solo la rompieron, sino la triplicaron. Increíble. Y acá empezaban a aparecer nuevas discográficas que pisaban más fuerte. Aparece el nombre de Sony BMG, que sería con el fin de estar siendo producidos por EMI. Y terminan cerrando con Warner Bros para sacar otro disco importantísimo que es por ahí de los más grandes que tienen ellos. Yo creo que es el más importante. Sí, el más importante. Se podría decir que sí, la verdad. Que fue en el 91. ¿Qué sacan ellos? Sacan Blood Sugar Sex Magic. El punto de fusión perfecto entre el funk de lo que fue los discos anteriores y el ritmo de lo que vendría en un futuro. Sí, no, es un disco que les da fama mundial. Es para ellos como ya tomaron carrera, ahora salieron para adelante con todo. Es una obra de arte, quiero contarles a quienes nos estén escuchando, barra viendo, es impresionante ese disco, completo por donde se lo mire y claramente digno de la relevancia que ganó. Sí, bueno, les dan un Grammy a ellos, un premio Grammy por el tema Give It Away del disco. El famoso Give It Away, Give It Away, Give It Away. Ese mismo. Y también por Under The Bridge llegan al puesto número 2 en los Billboard Hot 100 ahora, y con el disco. Claro, cada vez más cerca del 1 y este Under The Bridge que era un tema, es el tema creo que más conocido de los Red Hot, por lo menos el que en Spotify tiene más view de todos, tiene como 584 millones, una cosa de locos. y es casi el punto más bajo en el cual había caído Kiedis y Flea también, pero Kiedis en la droga. Eso, las adicciones, que son un tema complicado para la historia de la banda. Y bueno, este tema explica, una anécdota, una pequeña anécdota, ese Under The Bridge es un puente que si no me equivoco está ahí en California donde el chabón Kiedis se hizo pasar por el hermano de una adicta para conseguir heroína. Sí, es hasta donde te puede llevar la droga, él siendo una estrella del rock y del mundo en ese momento. De su música porque era muy particular. Ahí explotó, ¿entendés? con ese disco encima. Pero bueno, este disco rompió todo y también fueron los años después donde se dio un click en cuanto al consumo de drogas dentro de la mayoría de personajes de la banda porque hay alguien que va a abandonar pero me gustaría eso contártelo después de una canción o no. Dale, me parece muy bien, sí, muchos datos y ahora vamos a dejarlos con un lindo temita ¿qué cómo se llamaba ese Gaby? Los vamos a dejar con Stone Cold Bush.